En este 7 de junio, en el Día del Periodista, le voy a saludar a Nuno, que lo tenemos ahí, a él, desde la Municipalidad de Brinkman. Ellos están allí en el despacho del Intendente Municipal, el doctor Gustavo Tevez, así que también lo vamos a saludar a Nuno, que ya lo tenemos ahí. Buen día, Nuno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivana? Buen día, feliz día del periodista para vos, para todos los compañeros. Aquí estamos, sí, nos recibe el señor Intendente Municipal, nos están sirviendo el cafecito, algunas facturitas en este desayuno, a quien le agradecemos esta atención, como cada día del periodista. Y bueno, no podía ser de otra manera, todos los periodistas, todos los colegas aquí, trajimos micrófono, trajimos cámara, para recibir también el saludo del señor Intendente. Buenos días. Aquí, Gustavo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, feliz día, antes que nada, feliz día del periodista. Bueno, en realidad, la invitación era para que compartamos un momento, pero bueno, vinieron con los micrófonos y la cámara, así que vamos a aprovechar. Gracias y felicitaciones a ustedes, a sus compañeros de trabajo, a cada uno de los que están en los medios de comunicación día a día. Hoy recordamos precisamente la puesta en marcha del primer periódico que tuvo, del primer diario que tuvo nuestro país, que fue la Gaceta, iniciada por Mariano Moreno, uno de nuestros próceres, luego de aquellos días de mayo en donde comenzó la revolución y el camino hacia la independencia de nuestro país. Así que es un día muy importante y el trabajo que realizan todos los días quienes están en el periodismo, en los medios de comunicación, acerca a la sociedad, a la realidad, ¿no? Transmitiendo y siendo de nexo con autoridades, con instituciones. Así que, felicitaciones y gracias por ese servicio que realizan en nuestra comunidad y en las localidades vecinas también, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, por este desayuno que nos ha preparado para los colegas, para nosotros, así que, ya que estamos, vamos a alterar un poco, ¿eh? Bueno, bueno, no es problema. Hablemos de política, ¿cuántos kilómetros ha hecho ya en el departamento? No, bueno, varios, no sé cuánto, ¿eh? Ruego nomás que no se me rompa el auto, pero estamos en horas de la tarde y de la noche, recorriendo los distintos lugares, los distintos pueblos y ciudades del departamento, son muchos porque son 38, ¿eh? Así que, pero bien, bien, visitando a empresas, a distintos grupos de las distintas comunidades, y bueno, receptando inquietudes, propuestas que tratamos de transmitirle a nuestro candidato a gobernador de cara a las elecciones del 25 de junio y para el supuesto de que la ciudadanía de Córdoba elija a Martín de Ayala como gobernador que tenga en cuenta todas estas propuestas e inquietudes que hoy reconectamos, ¿no? Seguramente a dónde va, le preguntarán, ¿qué piensa, qué suele, con los caréticos, por ejemplo? Un poco lo que más está hablando usted, ¿no? Sí, bueno, la verdad que son decisiones que se toman a otras escalas, que bueno, el gobernador seguramente ha tenido en cuenta distintos factores, el contador de Chiaretti es un hombre de una mirada muy amplia y de coalición, ¿no? Tanto de la SOTA como de Chiaretti han sido dirigentes que han tenido mirada amplia y siempre tratando de incluir a distintos sectores de la sociedad. Lo cual, indudablemente, genera un debate hacia adentro de nuestro partido, ¿no? Y bueno, de todos modos, estamos en una época en donde se están armando las coaliciones de cara a las elecciones presidenciales, de cara a las PASO, y bueno, veremos qué pasa en los próximos días, ¿no? Hoy estamos abocados plenamente nosotros a la campaña de junio, en donde, bueno, Hacemos Unidos por Córdoba pone en juego muchos municipios, al igual que el resto de los partidos, y está en juego también la gobernación de Córdoba, ¿no? ¿Qué es lo que percibe luego de la reunión que mantuvo noche con las instituciones vocales, representantes de centros finales, instituciones en general? Bueno, ya partidariamente lo que hicimos anoche fue dar a conocer a la comunidad a través de las instituciones y de los medios cuál es nuestra propuesta, ¿no? Son 74 puntos destacables. En realidad la propuesta tiene más, pero son 74 puntos para todas las áreas de gobierno que Mauricio y el resto del equipo que lo acompaña tienen pensado implementar en los próximos cuatro años. Creo que las instituciones de nuestra ciudad, como siempre, están a la altura de las circunstancias, porque escuchan las propuestas de ambos partidos, de ambos candidatos, la noche fueron a escuchar nuestras propuestas y por otro lado nos van recibiendo, ¿no? En las distintas comisiones, en las distintas reuniones que tienen, tanto a nuestro partido como al partido de la oposición, junto con sus candidatos. Así que creo que estamos viviendo una época de esplendor institucional en nuestra ciudad, en donde el diálogo prima, por sobre todo, y el respeto va de la mano del diálogo, ¿no? Así que me pareció muy buena en la reunión. Nuestro candidato fue ágil y rápido. Y, bueno, a las nueve ya podemos estar comiendo en casa. Gustavo, una consultita ahora a nivel personal tuyo con la campaña del legislador. ¿Cómo se está encaminando? Y, bueno, ¿cuáles son los balances que estás haciendo hasta el momento en este recorrido? Bien, bueno, como decía antes, estamos recorriendo los pueblos y ciudades del departamento. Son muchos, o sea, justo es uno de los departamentos más poblados, ¿no? Son 38 localidades. Y vamos haciéndolo en horas de la tarde y de la noche. Pero con reuniones... Y lo más rico es escuchar las distintas inquietudes, ¿no? Y veo que hay una gran vida institucional en todos y cada uno de los pueblos, Germán, que hace que tengamos un departamento con mucho movimiento, ¿no? Esa vida institucional está dada principalmente, como en nuestra ciudad, por mucha gente que trabaja a Don Oren, que pone horas de sus vidas para llevar adelante las instituciones deportivas, ni hablar de bomberos voluntarios, de las distintas asociaciones que tiene nuestro departamento, de fútbol, de básquet, de bochas, ni hablar de todas las cooperadoras escolares que funcionan, ¿no? En cada uno de los pueblos. Y son comisiones e instituciones que están muy al tanto de las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, es fácil, a los fines de llevar la reunión, recolectar esas inquietudes y principalmente proyectar para los próximos cuatro años, ¿no? Desde el lugar que nos toque estar con Elisa Carrizo, si es que accedemos a la banca de legisladores, y junto al equipo de trabajo que tenemos, conformado por Augusto Pastores, por los actores legisladores Ramón Giraldi y Alejandra Piasco, y por supuesto, Manuel Calvo, que hoy es nuestro vicegobernador y forma parte de la lista también como legislador, vamos a tratar de representar y de tomar todas esas inquietudes de nuestro departamento para pedirle a nuestro gobernador, que también conoce el departamento, el acompañamiento, ¿no? Que es lo que la provincia viene haciendo y la idea es continuar. ¿Lo han invitado a algunos de los actos de cierre de campaña en los ceros, cierre de actividades? ¿No me sentí o algo? Todavía no fue lo que se amó, ¿no? ¿Lo he comprado después de la elección? Sí, no me han invitado. De todos modos, bueno, por una cuestión de respeto a la comunidad de Mortero, que está en un proceso electoral, que tiene que elegir a su intendente, y por el aspecto que yo comparto con todos los candidatos, he decidido ir a Mortero después de las elecciones, ¿no? Así que, bueno, el día domingo 11, Mortero es elige a su intendente, y luego ya iremos a exponer nuestras propuestas y demás, ¿no? Sí tenemos en distintos lugares, como de voto, la FIUR, bueno, y elecciones el domingo próximo también, ¿no? De todas maneras, ¿algo que ustedes podrían ir a ser ética? Sí, a ver, a nivel personal, nosotros, yo me mantengo equidistante, debido a que, como te decía, Marcelo, siento un gran afecto por los dos candidatos, y un gran respeto por la candidata oficialista también, ¿no? Que hemos compartido en distintos momentos, en distintas reuniones, que hemos tenido en el vertedero, en el NEC, hoy en Tancenusa. De todos modos, a ver, los dos candidatos identificados por otra fuerza política, tanto el SEBA como el líder, han hecho buenas campañas también, y creo que, bueno, va a ser una interesante elección, la del domingo en Morteros. Quiero rescatar que, a diferencia de otras elecciones, al menos desde acá, se ve una campaña más tranquila, con muchas propuestas, que eso es bueno, para las comunidades, para la ciudadanía, y bueno, y desearles mucha suerte, el domingo a los tres, y que lo que elija Morteros, sea para el bien de Morteros, ¿no? Y que a quien le toque perder la elección, acompañe a quien resulte ganador, ¿no? La verdad que por el momento que conocemos, nuestro candidato está tratando de ir visitando los distintos lugares de la provincia, en donde él es menos conocido, acá en San Justo, tenemos un poco a cargo la campaña de los legisladores actuales, los intendentes, y los candidatos, ¿no? Y bueno, Y Martínez es un dirigente muy conocido, tanto en la ciudad de San Francisco, como en el resto del departamento, con una muy buena intención de voto, lo cual hace que podamos trabajar con tranquilidad, y él se pueda dedicar a recorrer otros lugares de la provincia, que por ahí no es muy conocido, ¿no? Sí, Gustavo. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Miriam está recorriendo distintos puntos, va haciendo, como le dan los tiempos, sí, bueno, ayer, por ejemplo, estuvo, llegó hasta Paquita, ¿no? Hizo, bueno, la Ruta 1, ya estuvo en Morteros, en Portenia y en Freire, y en San Francisco, y ayer llegó hasta Paquita, estuvo en Chipión, en Miremar, en Baniaria, y hoy está en Marul, y ya sigue para el departamento Río primero, así que, si tiene tiempo, va, va a venir, ¿no? Pero, bueno, está recorriendo, ya lleva recorrido casi 80 localidades de la provincia, y lo va haciendo en la medida de las posibilidades. Si anda por acá y tiene tiempo, la vamos a recibir a la, a la candidata vicegobernadora, ¿no? Le vine a preguntar, en diciembre, deja, obviamente, el municipio, igualmente, tiene que hacer un balance, a lo mejor, es, es, es importante, digamos, por todos los años que estuvo, pero, si tiene que rescatar dos o tres puntos, lo que le deja la, la intendencia de Brinkman, ¿qué es el tema? Bueno, me va, me va a hacer emocionante el tiempo, Diego, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero, rescato, y creo que siempre le voy a estar agradecido a la gente de nuestra ciudad, el haber confiado en mi persona, y en el equipo de trabajo que me acompañó, para que, dirijamos los destinos de Brinkman, en el acompañamiento que siempre hemos sentido, de la, de la gente, y de las instituciones, y creo que sea eso, en un marco de trabajo, de diálogo, y de respeto, ¿no? Y, por supuesto, a, a, a todos quienes participaron, del, del gobierno, ¿no? Creo que, hemos tenido una, una linda experiencia, hemos, hemos logrado, acompañar el crecimiento de nuestra ciudad, que es lo, es lo que necesita, ¿no? Y, realmente, tratar de incluir a todo el mundo, ¿no? Que todos se sientan parte, de la vida, en comunidad, ¿no? Del, del pueblo, en el cual nos ha tocado vivir, y que lo hacemos con mucho, Creo que eso, va a ser lo, lo mejor. Yo digo, siempre, tuve como objetivo, que el día que deje de ser intendente, yo y mi familia, podamos caminar, por las calles de Brinkman, como un vecino más, saludando a todo el mundo, y sin tener problemas con nadie. Por supuesto, no todos podemos ser queridos por todos, pero sí por, al menos por, por la, por la, por la gente que uno conoce, y demás, ¿no? Así que, creo que eso es lo, lo mejor que me voy a llevar, y principalmente, de haber logrado, nosotros estamos presentando hoy, en nuestro, a nivel partidario, eh, una lista en donde, hay 15 personas nuevas, que nunca participaron en política. Entonces, es una de las satisfacciones que tenemos, de, de lograr que, cada cuatro años, ingrese a participar gente que nunca ha participado, ¿no? Eso asegura, una continuidad, de, de nuestro proyecto político, eh, y, y que lo ponemos a consideración de la gente, si la gente le parece bien, acompaña, si no, cambia, ¿no? Pero, sí con, con caras nuevas, gente que comienza a participar, gente joven, y que tiene proyección hacia adelante, ¿no? Imagino que irá, cuando, tiene un tiempito, el desarrollo de la campaña, o sea, en los caras, en los caras, en los caras, en los caras, que hasta ahora, por lo menos, no hay más, pero es significado, ¿no? Bueno, voy, 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 voy pisteando, eh, un poquito, ahora tengo Instagram, así que, de algo me voy enterando, pero, eh, bueno, creo Fabián, eh, eh, es importante, eh, tener una campaña, de propuestas, ¿no? Lo que la gente, eh, espera, eh, es, ¿qué va a pasar hacia adelante? Eh, ¿cuál es el bring-man que vamos a tener? ¿Qué es lo que piensan hacer cada uno de los candidatos? Eh, lo que hoy está mal, que, no está mal que se critique, porque a veces la crítica ayuda y es constructiva, pero la gente lo sabe, ¿no? Entonces la gente ya está esperando para ver, eh, qué es lo que se viene, ¿no? Estamos en un pueblo que siempre, yo digo, crece naturalmente, Brinkman tiene esta particularidad, como muchos pueblos tal vez, pero uno lo ve de cerca porque vive acá, ¿no? Brinkman crece institucional, crece, eh, naturalmente, por el empuje de sus instituciones, por el empuje de, de, de su gente, eh, yo veo que, eh, acá a todos nos gusta tener nuestra casa ordenada, el frente ordenado, las calles en orden, eso habla de, de, de querer vivir en un pueblo lindo y agradable, ¿no? Y habla de la gente que vive en él. Entonces, eh, esa particularidad, hace que la gente tenga expectativa, ¿no? Y los candidatos lo que tienen que hacer es generar expectativas y adelante, creo que, que lo están haciendo, ¿eh? poniendo a consideración de la gente lo que proponen para el, el periodo 20, 20, 23, 20, 27, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias, gracias, gracias por, bueno, no, gracias, gracias a ustedes por estar, felicitaciones, eh, y bueno, este va a ser el último desayuno del día del periodista, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, eh, siempre me he sentido muy, muy respetado, eh, por, por, por todo el periodismo, eh, y también, eh, siempre he sentido que han trabajado, eh, para transmitirle a la gente de nuestra comunidad las cosas que pasan, eh, eh, a veces nos han tocado pasar momentos difíciles como la pandemia, ¿no? Eh, o la época de las inundaciones, eh, y siempre he estado ahí para, para transmitir, eh, para, para tratar de contener a la comunidad también, que eso es importante, eh, y principalmente ser un nexo de comunicación, así que, muchas gracias por eso y feliz día. Gracias, gracias, gracias a Gustavo, bueno, Ivana, allí teníamos entonces el saludo del Intendente Gustavo Tevez, aquí en su despacho municipal, y ahora vamos a proceder al desayuno, este, si, está acá, está acá, yo sé que estaban tranquilos, que no lo veían en el estudio, está acá, está acá. Lo escuchamos, ahí, picoteó, picoteó algo ya o no? Miralo, miralo ahí atrás. ¿Qué parece? Tráiganme acá, eh, Gustavo, acércame, los criollitos y lo que trajeron acá, por favor, dire, le avisa ahí a los chicos que me traigan acá también. Llegaron lo que pidió. Nos mandaron todo acá. Yo tengo que trabajar por vos y por todos los muertos de hambre que están al frente tuyo, ¿te diste cuenta de eso? que también hacen de periodista. Aparte de muertos de hambre hacen de periodista. Claro, son periodistas muertos de hambre los que están al frente. Dígale que me dijeron que tenía que nombrar a Rafa que nos mandaba esto. Estamos compartiendo un momento muy lindo con los compañeros y colegas, acá en la oficina del intendente y bueno, vamos a sacar una foto con todos acá todos los medios de prensa para compartirlo también en las redes sociales. También va el saludo para ustedes aquí de parte del señor intendente, ¿no? Bien, ¿están viendo ahí chicos lo que nos trajeron para ustedes también ahí? ¿Se ven uno? Mirá. Yo creo que llego para el almuerzo. Bueno, escúcheme, algo le vamos a guardar. Usted desayuna ahí, lo están esperando con otro desayuno en otro sector de Brinkman también, ¿no? Y al medio, hoy no va a tener almuerzo, no se preocupe. Hoy el almuerzo va a ser de criollitos y facturas. Mucha herida. Un beso a todos ahí, a los colegas. Gracias. Escuchamos atentamente el saludo del intendente y bueno, él siempre personaliza, ¿no? Siempre está con el teléfono dejando un saludito. Nos reencontramos en otro sector, Nuno. Disfrute de su cafecito. Listo. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Acá estamos nosotros desde la municipalidad con el saludo del intendente, hablando lógicamente de su campaña. Está recorriendo el departamento.